Jugaba fútbol, hacía periodismo y era extremadamente popular entre las damas. Tipazo. Bueno, sí, además ganó un premio Nobel de Literatura. Así es amigos, hoy vamos a hablar acerca de Albert Camus, o para los amigos hispanoparlantes, Alberto Camus. Camus nació en Argelia en 1913. El padre de Camus, quien era agricultor, murió por heridas de guerras sufridas en batalla durante la Primera Guerra Mundial, cuando el pequeño Alberto tenía tan solo un año de edad. Camus vivió su infancia y adolescencia en condiciones de pobreza, pero afortunadamente pudo terminar sus estudios básicos y de bachillerato gracias a una beca y a los profesores que lo alentaban a seguir adelante. Y por supuesto, gracias también al gran esfuerzo de su madre, quien siendo prácticamente sordo, muda y analfabeta, trabajó duro limpiando casas para sacar adelante al pequeño Alberto y a su hermano. Habiendo terminado ya su bachillerato, entra a la Universidad de Argel para estudiar filosofía, y además de dedicarse a sus estudios, se dedica a la práctica de múltiples deportes, entre ellos el fútbol, desempeñándose como portero del equipo de su universidad. Pero su práctica deportiva se vería interrumpida, debido a que empezó a sufrir de tuberculosis, una enfermedad que acarrearía de por vida. Al terminar sus estudios universitarios, Camus escribe junto con otros amigos una obra de teatro que sería censurada por el gobierno de Argelia, ya que en su trama incluía una revolución obrera. No contento con ello, Camus empieza a hacer periodismo, que es especialmente crítico con el gobierno argelino, que a su vez lo empieza a hostigar. Debido a esta situación de acoso, nuestro amigo Camus decide irse a vivir a París, donde conocería a grandes amigos, donde formaría una familia, donde continuaría con su labor periodística, y donde escribiría libros rompemadres como El mito de Sísifo, El extranjero, Cartas a un amigo alemán, El hombre rebelde, y muchas otras obras que divirgen entre obras de teatro, novelas, y por supuesto, ensayos filosóficos. Camus es al día de hoy un referente obligado del existencialismo, y es considerado el padre de la filosofía del absurdo. Pero, ¿en qué consistía su filosofía? ¿Por qué le expulsaron del Partido Comunista? ¿Es verdad que fue amante de la actriz española María Cázares? Pues en este video vamos a tratar de contestar a esas preguntas. Bueno, esa última pregunta la podemos contestar ya. Sí, sí fue amante de María Cázares. Ya habíamos dicho al principio del video que era un consagrado seductor, un ligón. Así que pasemos de lleno a sus ideas filosóficas. No vale nada la vida, la vida no vale nada. El absurdo. Normalmente creemos que una de las funciones de la filosofía es encontrar el significado de la vida, encontrar respuesta a esa tan famosa pregunta de ¿a qué venimos al mundo? Camus, al igual que otros filósofos de la época, creía que la vida no tenía ningún significado, que el universo simplemente existía y que era indiferente a nuestras preguntas existenciales. A esa distancia que existe entre la búsqueda de significado del ser humano y la indiferencia del universo a dicha búsqueda, Camus la llamó el absurdo. El absurdo es aquello que surge de tratar de encontrar significado a un universo que no lo tiene. Esa conciencia de que la vida humana no tiene trascendencia para el universo comienza a volverse notorio cuando nos damos cuenta de que apenas hemos estado una pequeñísima fracción de tiempo en el universo. El universo existe aproximadamente hace 13.700 millones de años. Los humanos llevamos apenas 300.000 años de existir, lo cual significa que la existencia humana representa tan solo un 0.00002% de la existencia del universo. Somos insignificantes en términos de tiempo para el universo, pero no nada más en términos de tiempo, sino también en términos de espacio, pues la Vía Láctea es apenas una de dos billones de galaxias que existen. La vida humana es pues insignificante para el universo. Camus utilizó un relato de la mitología griega para ejemplificar el absurdo de la vida humana, el mito de Sísifo. En este relato, el rey Sísifo es castigado por Zeus, y el castigo consiste en que deberá cargar una pesada roca hasta la cima de una colina. Sin embargo, al momento en el cual llegue a la cima, la roca irremediablemente volverá a caer hacia abajo. Sísifo deberá regresar por la roca y volverla a subir. La roca volverá a bajar, y así por toda la eternidad. La crueldad del castigo de Sísifo consiste en lo triste, inútil y sin sentido de su trabajo. Camus utilizó este relato para representar lo inútil y sin sentido de la vida humana. Trabajar, comer, dormir, repetir. Trabajar, comer, dormir, repetir. De alguna manera, todos somos Sísifo. Nuestras actividades humanas son, en última instancia, inútiles y sin sentido. Hay momentos en que quisiera mejor rajarme Barrancarme y a los clavos de mi pena Camus creía que habían diversas formas de reaccionar ante el absurdo de la vida, y una de ellas era el suicidio. El suicidio es la respuesta de aquellas personas que no comprenden al mundo y que se ven rebasados por él. Normalmente el suicidio sucede en aquellos momentos en los cuales hemos perdido aquello en lo que depositamos el sentido de nuestras vidas. Cuando perdemos la salud, la riqueza, el empleo, cuando perdemos a la pareja o a otro ser muy querido para nosotros. Aquello que para nosotros es la razón de vivir, se puede volver también la razón de morir al verlo perdido. Otra forma de reaccionar ante el absurdo de la vida humana es el suicidio filosófico. El suicidio filosófico surge de la esperanza en mundos metafísicos. Encontramos sentido a este valle de lágrimas porque creemos que en la próxima vida estaremos frente a Yahvé, o frente a Alá, o frente al monstruo del espagueti volador. Tal vez creemos que estamos en este mundo como una oportunidad de alcanzar la iluminación en esta o en próximas vidas, o que estamos en un ciclo eterno de reencarnaciones. Las religiones son pues una forma de suicidio filosófico, ya que matan en nosotros a esa parte que duda, a esa parte que es escéptica. Matan en nosotros a esa búsqueda individual de libertad para convertirnos en personas que aceptan ciegamente las respuestas prefabricadas que ofrece la religión. Pensar en vidas futuras mata, además en cierto sentido, nuestra atención en la vida presente. Camus observó que no solo las religiones ofrecían promesas de mejores mundos futuros, sino inclusive también posturas políticas como el comunismo, que él señaló que era una religión sin Dios. En esta religión sin Dios llamada comunismo, se sacrificaban libertades e inclusive vidas por la utopía de un mundo sin desigualdades, de un mundo donde todas las necesidades de todos los ciudadanos serían totalmente satisfechas. El cielo. Pero con el detalle de que había que sacrificarse hoy para alcanzar eso en el futuro. Esta última postura plasmada en su ensayo, el hombre rebelde, le valió ser expulsado del partido comunista francés. Tal vez está de más decir que Camus no veía en ningún tipo de suicidio una respuesta adecuada al absurdo. Es por ello que él proponía una tercera opción. La aceptación. El esfuerzo mismo para llegar a las cimas basta para llenar un corazón de hombre. Hay que imaginarse a Sísifo dichoso. La tercera forma de afrontar al absurdo es precisamente aceptando que la vida es absurda, pero aún así vivirla con alegría, con entusiasmo, con pasión, creando arte, siendo hombres y mujeres libres. Y todo ello sabiendo de que nada de lo que hagamos tiene alguna trascendencia. La alegría y la pasión de vivir deben ser los signos de nuestra rebelión contra el absurdo. Mi conclusión La filosofía de Camus para mí es una alegría que propone la felicidad, la alegría, la libertad, que propone la satisfacción con lo que se tiene como herramientas para afrontar a un mundo que no tiene sentido. Un mundo que a veces percibimos como injusto. Pero no es porque el mundo sea injusto en sí mismo, sino por nuestras expectativas humanas de justicia que depositamos en el propio mundo. La forma de vivir que propone Camus es vivir la vida con pasión, con alegría. Es dejar de andar buscando el significado de la vida y simplemente vivir con intensidad, sin las añoranzas de vidas futuras que nos distraen de la vida presente. Casi todas las ideas expresadas en este video vienen del ensayo El mito de Sísifo, que muestra una perspectiva individual. Sin embargo, me gustaría compartirles el fragmento de cartas a un amigo alemán que muestra a un Camus social. Me gustaría que en los comentarios pudieras compartir qué opinión te merece la filosofía del absurdo. Yo estaré contento de leer tus ideas. Espero que te haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima.